Esto es una joya del interior de Castellón, Comunidad Valenciana y vais a flipar en colores porque esto es para pegar cepillizcos en los ojos y no ver más nada más en el mundo Go, ¿no? ¡Go! Go, ¿no? Lo que quiere el rey es Morella, ¿eh? Lo que quiere la ciudad porque es, como digo, un punto estratégico y un poquito importante en aquella época. En Morella en el año 1414 se reúne el rey Fernando I de Antequera, el Papa Luna y San Vicente Ferrer para intentar convencer al Papa Luna de que abdique su papadosis, el hecho histórico real. A partir de ahí, en la tradición oral cuenta un supuesto milagro que hizo San Vicente Ferrer en esta casa. Si lo habéis leído, el milagro es terrible, ¿no? Cuenta la tradición, como digo, que la mujer de la casa, ¿no? Que pensaremos que estaba enajenada mentalmente, decidió hacer lo mejor que tenía en su casa a un personaje tan importante como era San Vicente Ferrer. Pensó que lo mejor de su casa era su hijo, por lo que decidió guisarle al hijo. El marido horrorizado avisó al santo que lo resucitó, ¿eh? Como digo, eso es leyenda, traición oral. Pero sí que es verdad que San Vicente Ferrer, ¿no? Ese año 1414 se hospeda en esta casa, no queda en la casa del cardenal Rovira, durante esos 50 días, ¿no? Que están aquí intentando convencer al Papa Luna de que abdique. ¡Genta del mundo! Estoy en Morella, pueblo del interior de la provincia de Castellón, la provincia más montañosa de España. No quiere decir que tenga las montañas más altas, pero sí es la más montañosa. La estoy descubriendo. Hace mucho frío, de hecho, para mañana da nieve. Os lo voy a enseñar, gente del mundo. Os voy a enseñar Morella, un pueblo realmente espectacular, uno de los más bonitos de España. Os voy a enseñar algunas fotos de su gastronomía que hemos tenido la suerte de degustar porque es una gastronomía muy importante donde la trufa es protagonista incuestionable de su cocina. Gente del mundo, desde Morella. ¡Go! ¡Go! ¡Gracias! 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 Yo, gente del mundo, sabéis que me gusta enseñaros las cosas y voy a subir hasta arriba. ¡Y os lo voy a enseñar, gente del mundo! ¡Os lo voy a enseñar! ¡Me encanta subir a las alturas y enseñaroslo! Subida potente, ¿eh? Pero nada más que se empieza a subir. O sea, las vistas son increíbles. Morella. Desde el castillo de Morella, os invito a que os suscribáis a este canal, que me apoyéis, gente del mundo, para poder seguir creando contenido. Hacerme un comentario. ¡Dale a la campanita! Seguimos, ¿no, gente del mundo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Desde la plaza de armas del castillo de Morelia, gente del mundo, regalazos de vistas. Una pena que esté un poco nublado, pero merece muy mucho la pena el esfuerzo de subir hasta aquí. Siempre hay que subir a los sitios, gente del mundo. La perspectiva desde arriba es diferente. Mundo de Pirulo. El mundo de Pirulo. Gente del mundo, hasta aquí el video de Morelia. Espero que os haya gustado y que ya estéis suscritos. Y si no lo estáis, suscribiros. Gente del mundo, me encanta la provincia de Castellón. ¡Go! ¡Go!